Muy bien, González, desde mañana empiezas a trabajar como camarero de reemplazo. Una oportunidad que él no sabrá desperdiciar. Oye, la puerta está cerrada. ¿Tienes llave? No, no tengo batería. Tampoco tengo batería. Ni modo, tendremos que pasar la noche juntos. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América. No, no tengo batería.